Con el trabajo, con el estudio, con la dedicación, Dios me ha ayudado a poder servirle a los demás donde estoy. Yo he tenido una vida muy intensa, y al ser tan intensa puedo decir que es una vida feliz. Mi madre estudiaba, llegaba de noche, me planchaba mi ropa de noche, y volvía al otro día a hacer lo mismo. Es más importante ser justo que ser imparcial. Miren qué familia tan bella, aquí la recibimos. ¡Hey!